Las altas temperaturas que ha traído el niño no pasarán pronto, según el Ministerio de Ambiente. Este fenómeno se podría extender hasta junio y no hasta marzo como se había previsto inicialmente. De acuerdo con el IDEAM, durante este mes la temperatura ha llegado a 40 grados en algunos municipios, como Urumita en La Guajira. También Valledupar ha alcanzado temperaturas de 39.5 grados y Valparaíso en Antioquia llegó a 39.2 grados. Las fuertes temperaturas que se han registrado en el país continuarán, pues se estima que el fenómeno del niño se extienda hasta junio. Según el Ministerio de Ambiente, la sequía ha afectado varias afluentes del país. Lo que es la región Caribe, la región de los Llanos Orientales, aproximadamente un 80%. Según el IDEAM, esta condición no impedirá la temporada de lluvias que inicia a mediados de marzo, pero esta se dará con menor intensidad. Estará llegando poco a poco desde el sur hacia el norte del territorio nacional, irán aumentando las lluvias en la región andina centro, poco a poco en el mes de marzo, pero en la región Caribe, que es la condición más crítica y seca en este momento, se demora un poco más la llegada de las lluvias. Esperamos que hacia abril estén entrando un poco más de lluvias a la región Caribe. Actualmente en el país hay 13 municipios en alerta roja por las altas temperaturas. Actualmente en el país hay 13 municipios en alerta roja por las altas temperaturas.